En Cocinando con Memo Valencia nos estamos reinventando y es por eso que presentamos a ustedes esta nueva sección de la entrevista con. ¿Quieres saber el día de hoy con quién es? Vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Cocinando con Memo Valencia? Pues el día de hoy estamos en un capítulo más de la entrevista con y estoy bien contento, bien emocionado porque me acompaña toda una personalidad de YouTube, del Instagram y de no sé qué tantos lugares, pero yo sé que ustedes la conocen, yo sé que ustedes la quieren tanto, no tanto como la quiero yo, pero está aquí conmigo en la entrevista nada más y nada menos que mi querida La Regia Jazz. ¿Cómo estás mi regia? Bienvenida. La Besucona, la Blancaneja. Bueno, ahorita hablamos de eso. La Blancaneja que luego se parece al Encantador. Ándale, ándale ese. No, no, no es Encantador, es el Lord Farquaad. Ándale ese. Yo le digo de otra manera, pero muchas gracias, un placer de estar aquí, este, cuánto tiempo, ¿no? De que estaba ahí, que la entrevista, la entrevista, pues aquí estoy. Es lo importante, estar. Así es. Bueno, pues vámonos de lleno con las preguntas, como les digo a todas las invitadas, invitados, bueno, puras invitadas he tenido hasta el día de hoy. Las preguntas son muy difíciles, son preguntas duras, son preguntas que tienen que ver con tu vida personal, lo que nunca has dicho. No, no es cierto, no te creas. Son preguntas muy sencillas, son cosas que a lo mejor uno, pues es del día a día, pero pues que a veces las personas que estamos en el chat, a veces decimos, ay, la regia, pero ¿por qué será? Bueno, pues hoy vamos a descubrir ese por qué será. La primer pregunta que tengo para ti, mi querida regia, es, ¿quién es Yasmín Guerra, la regia? La regia, Yasmín Guerra es, bueno, la regia Jazz, es Yasmín Guerra en realidad, mi nombre es Laura Yasmín Guerra Rodríguez, muchas personas no sabían mi primer nombre, creo que ni me desafío, pero mucho gusto, mucho susto, aquí me tienen, ese es mi nombre, pues soy de Monterrey, Nuevo León, por eso lo de regia, antes aquí en el YouTube, pues me encontraban como la, la, la regia Jarocha, pero pues me desjarocharon, me engachó, pero pues sí, soy, ahorita ya le quité todo eso, este, porque pues sí, no soy Jarocha, pero soy regia, entonces soy de Monterrey, Nuevo León, México, y pues aquí andamos, aquí andamos. Ok, pues ya mira, de, más verdad es que no podemos decir malas palabras, creo, pero de, de, chingadazo, ya me contestaste tres preguntas, las tres primeras, porque la primera era, ¿quién es la regia, dónde naciste y por qué regia Jarocha? Entonces le corta, pero nos vamos a la cuarta pregunta, que no lo dijiste completo, a ver, ¿por qué te quitaste el Jarocha? Jarocha, porque veía que muchas personas se ponían, este, se ponían dos países, o sea, su nombre y dos países, o dos estados, así, entonces yo opté por ponerle, este, lo regia por mí, y lo jarocho por mi, por mi esposo, entonces, pero con mi esposo ni, tampoco es Jarocho, es más de acá, de, de la Huasteca, entonces por eso me dijeron, tú no eres Jarocha, por eso me lo quité, dije, yo, bueno, es más fácil, la regia ya, es para que me encuentren luego, luego. Y si, y si no eres Jarocha, ah, bueno, dices que por, bueno, pero si tampoco tu esposa es Jarocha, entonces, ¿de dónde nació el Jarocha? ¿Cómo lo Jarocha? Ajá, o sea, ¿por qué le pusiste ese nombre? No, yo por, por, en ese entonces, porque, pues, yo pensé, dije yo, ah, bueno, por, por, por mi mareado, ¿verdad?, mi madreado, yo le digo, pero yo lo pensé por eso, yo lo, yo lo agarre por eso, por, porque sea, por, por serlo ambos, ¿no?, o sea, por tener algo de él y por ser yo también, pero pues ya, ya con él, conforme pasa el tiempo, digo, pues es que, pues, a él no le gusta, este, el, el contenido, o sea, sí, sí sabe que hago contenido, este, y todo, pero no le gusta, o sea, el andar en esto, para que, te soy sincera, no le gusta, a los que le gustan a mis hijos, porque, pues, tú los conoces, de repente salían aquí, de repente, ah, saludaban, o, 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 en los, en los pocos videos que yo tengo, este, también, o sea, pero a él no, no le gusta, en realidad no le gusta, por eso yo decidí quitarlo, dije yo, bueno, mejor lo quito, ¿por qué?, porque sí es cierto, o sea, el contenido es mío, yo soy la, el contenido, pues, sí, sí, la verdad, pues, sí, soy de acá, de, de Monterrey, no radico en Monterrey. Mira, mira, perdón, mera huequia. Sí, pero, pues, pero soy regia, cien por ciento, no soy codita, no soy codita, pero sí soy regia, yo soy cien por ciento regia. No, no soy coda, pero no tengo agua. No tengo agua. Oye, mi regia, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la disfrutaste? Mi niñez fue, fue algo bonita, bueno, sí, fue bonita, pero los primeros años me la pasé, vivía con mi abuela, yo le decía mamá, de hecho, yo le decía mamá, mi abuelo le decía papá, este, porque me crié con ellos, era una relación muy bonita. Ya al, al, a mediados de, de la escuela, mi mamá decide llevarme con ella, este, porque pues ya me decía, ya, ya tenía uso de razón, y ya, pues, yo soy tu mamá, y pues me llevo con ella, y siguió lo mismo, fíjate, que fue una, una niñez muy bonita, porque ahora, ahora que tengo, pues, más conciencia, más uso de razón, y ni así, ¿verdad?, porque crecemos, y ni así, pero fíjate que me acuerdo que fue una niña muy, muy callada, porque mi mamá nos decía, así nos decía, eso sí me acuerdo que nos regañaba, y nos decía, ustedes tienen que tener valores, y esos valores se los vamos a enseñar, nos enseñó lo que es el respeto hacia los mayores, el respeto hacia los maestros, y también con las cosas, los libros, todo, o sea, todo, todo muy, muy bien, y yo me acuerdo que era como un soldadito, o sea, siempre estaba callada y escuchando y atento, pero todo eso me ayudó, ¿por qué?, porque, pues, me ayudó también que mi mamá era muy humilde, en mi casa era, somos, la mayoría somos muy humildes, y le doy gracias, fíjate, ahorita que me vienes con la pregunta, me acuerdo de muchas cosas, pero fíjate que a veces de que queríamos algún juguetito y todo en la infancia, nos quedábamos con ganas, pero yo sabía, cuando yo veía, cuando querías ese juguete, que no llegaba, a lo mejor no llegaba, pero yo ya razonaba, ¿sí?, cuando me llevaron, yo he razonado, es que no hay, es que no, o sea, pero lejos de, de en sí, fuimos felices, yo me sentía muy feliz. Claro, porque al final de cuentas no era, no era que no te lo quisieran comprar, ¿no?, o sea, sino que tú estabas muy consciente que no había. ¿Cuántos hermanos tienes, Regia? Somos tres hermanas, yo soy la mayor, me sigue la de en medio y la menor. Ah, no, pues sí, guau. Perdón. Ah, no, pues guau, digo, porque pues a mí también yo soy el menor, me sigue el de en medio y luego el más grande. Más grande, yo soy al revés, yo soy la mayor. Tú estás al revés, conmigo. Pero, este, ¿actualmente con quién vives? Actualmente vivo con mi esposo, con mis dos hijos, tengo otros dos hijos, pero ellos no viven conmigo, pero de vez en cuando pues nos frecuentamos, nos vemos, pero aquí ahorita vivo con mi actual esposo, no sé si va a haber más, ¡ay, no es cierto!, pero sí, vivo con mi esposo ya hace ya varios añitos, y con mis hijos, mis dos hijos, bueno, aquí si escuchas, este, aquí, por aquí va a andar uno, porque ahorita no está el otro, y no está el madriado, no está. No está, pues por eso estamos aprovechando, ¿verdad? Ahorita estoy aprovechando. Porque si no, estáis peleando. Yo recuerdo mucho que nos compartías de los gustos por el baile de uno de tus hijos, ¿cómo le nació ese gusto? ¿Cómo se dio cuenta que a él le gustaba bailar? Pues fíjate que no sé, bueno, él llegó a la escuela, y cuando llegó a la escuela había un grupo, entonces él se metió, y después de dos, tres semanas nos dimos cuenta que el grupo no era de la escuela, era por parte de, por fuera, era particular, vaya, no eran muchos los costos, y él le nació, o sea, yo sabes que yo quiero bailar, yo quiero bailar con el, con el profe Pepe, en aquel entonces el profe estaba aquí, entonces pues de ahí salió, de que yo quiero bailar, y yo era de las personas, bueno, yo bailé en la secundaria, a mí me gustaba el folclor, no se me dio porque pues no había como aquí, o sea, la facilidad, cuando llegó mis hijos, cuando llegaron mis hijos a la escuela, que había que los deportes, cualquier deporte había, había el canto del himno, el concurso del himno, que la oratoria, que la danza, que de porras, de no sé, de infinidad de cosas, cosas que antes no había, yo en la secundaria pues no lo llevé a cabo por lo mismo, fue un sueño frustrado, pero... Juan, ¿de qué generación eres tú, Regia? ¿Qué generación? Creo que... ¿Generación, de todos? La generación fue, creo que era del 96, 99, en la secundaria, en la secundaria, y yo hablando de la secundaria, y yo decía, uy, así ayer, pero mi hijo... O sea, es que yo creo que más o menos andamos como que en la edad, ¿no? Sí, ahí van a saber, ahí sí. Entonces, yo creo, pues salió un poquito más a mí, que su papá, su papá, no, casi no. Es otro, otro, este, ¿cómo se dirá? Otra cosa que le gusta a él, a mí sí me gustaba mucho eso, no lo llevé a cabo por lo mismo, te digo, porque pues antes en las escuelas no había tanto como ahora, la facilidad de pagos y todo eso que se daban aquí, pues sí. Sí, de hecho, hace poquito, hace como un año dejó de ir, pero me dice que quiere volver a retomar, le digo yo, pues cuando tú quieras. Pero sí, él nació, él solito, él dijo, yo quiero, y le digo, pues vámonos. Y yo, pues siempre... Pero hay que apoyarlos, ¿no? Siempre andado ahí con él, ya tú sabes. Mi moro, no queda de otra. No queda de otra, no, y pues a mí me... Mis gatos no me piden nada, por eso no los apoyo. Y a mí me encanta, a mí me encanta ir a apoyarlos, o sea, cuando a veces no va a su papá, pues yo voy, cuando no tiene tiempo, él pues va, voy, y pues él es un gusto para mí verlo, que disfrute, que goce el momento, porque se me hace como que yo verme cuando yo no lo pude hacer. Así es. ¿Cómo conociste a Cocinando con Memo Valencia? ¿Cómo te conocí? Buscando una receta. Buscando una receta. Me... Me topo con tu canal. No me acuerdo, ni me pregunto. ¿Cuál receta? Pero yo me metí a buscar una receta, te encontré a ti, y después veía los canales que te metías, y pues yo iba, yo seguía, porque pues nos invitabas, y pues de ahí yo te empecé a seguir. Bueno, muchas personas me han conocido por otros canales, otras personas me han conocido por, por este, por chats, otros me han conocido por, igual por recetas. Tengo un dato curioso, fíjate, ahora que estaba en la maestría, una de mis compañeras, pues es con la que más me llevo, y le mando un saludo por si me ve, que es la maestra María Carmen. Este, un día estábamos platicando, y pues como nos tenemos en WhatsApp, veía mis estados, ¿no?, que yo subía. Y un día me dice que se acababa de casar, y quería hacerle una sopa de fideos a su esposo. Y puso sopa de fideo, y le salió una receta y le empezó a poner, pero ella andaba aquí y ella y solo estaba escuchando. Y dice que se queda. Esa voz yo la conozco. Y ahí se va para ver. Me dice, Lick, era usted, era la receta de usted, fue la primera que me salió. Y yo, ya veo que sí soy famoso, Lick, usted que no me creía. Hay gente que ha sido muy conocido que de repente sale, y este, y ya, les gusta la receta, y ya luego ven y sientan algún en vivo. Y pues ya ves que en los en vivos luego ahí echamos como que nuestro relajito. Ahorita los en vivos de ahorita son un poco más lentos, un poco más aburridones, porque pues tú te habrás dado cuenta que nos, que me alejé mucho del canal. Entonces, volver a empezar o volver a retomar el canal, pues no es de que te va a llegar todo el mundo. ¡Ay, ya regresó, Memo! ¡Qué emoción! O sea, no, pues cada quien ya tiene sus cosas que hacer. Entonces, mis en vivos son de 10, 11 personas, pero la verdad yo los sigo disfrutando, igual que cuando llegaban al chat, 20, 30, 40, 50 personas. Porque es bonito, es bonito convivir con las personas, porque se hace, como se dice ahí, comunidad, se hace familia. Algo bien importante, que yo me acuerdo que hubo una época en la que tú te animaste a empezar a subir como que videos, y nos compartías cosas, pero de repente lo dejaste de hacer. ¿Por qué dejaste de subir contenido? O sea, ¿no te gustó? ¿No te daba el tiempo? ¿Por qué? Mira, es que se me dificultó a la hora de, pues tú ya sabes, de eso de mandar el pin y que para que te lleguen, para monetizar y eso. Entonces, me dio para abajo, porque aquí yo donde, aquí, mi casa, su casa, este, ahorita, este, aquí todavía no sé, todavía la verdad. Dicen que ya sale, pero no salía en el mapa. O sea, estamos nada más como puras manzanas y no está la dirección exacta. O sea, si yo te la doy por WhatsApp, sí te va a salir, pero por el Google, ¿no? Entonces, tú tienes que mandarlo por medio del, de, 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 del, eso del, por el correo y todo eso. Sí, el correo te lo mandan. Sí, entonces, por eso yo dije yo, pues no, o sea, ya, dije yo, pues no me llegó y dije yo, ya, me dio para abajo y dije yo, pues, entonces ya después, este, pues ya cuando yo retomé a, otra vez a subir, pues ya fue cuando ya te perdí la pista. Y yo dije yo, pues ya, no sube, ¿qué onda? Empieza, entonces, este, nuestra belleza del universo y empiezo yo con ella, subir ahí, a ser mi despapalle. Y empiezo a subir ahí, dije yo, bueno, pero yo ya lo hice no tanto por, por monetizar, porque no lo monetizo. Yo lo hago más para divertirme, para venir a, a sacarles una sonrisa. No sé si vayan ahorita a estar varias aquí, este, porque pues siempre ando, bueno, cuando ahorita es, has estado subiendo o has estado en mi voz, pues ahí te dejo corriendo porque he tenido unas juntas en las tardes. Yo te dejo, yo comparto y, y si no los comparto, los comparto el día siguiente y los, y los veo, ¿verdad? Y para mí se me hace bien padre porque, este, porque escucho ya con, con, con más, más tranquilidad y todo, pero pues también me gusta estar, tú, tú sabes cómo soy, o sea, en el despapalle. Entonces, a mí me gusta compartirte para, para que, pues, nos vean más personas y pues sí, así, así, así fue. Así fue que te dio. Eh, eh, para, para ti, para, para, para Yasmín, ¿cuál es el sueño más importante que le falta por cumplir? Mi sueño más importante, mmm, pero sueño de, de, de mí, de mi familia, de. Tu sueño, el que tú consideres tu sueño más importante. Fíjate que, que mi sueño, pues, era ese, mi sueño siempre, siempre fue, este, uno de mis sueños siempre fue estar con mi papá, eh, y cantar con mi papá. No sé, o sea, no tener un, un, un grupo, ni mucho menos, pero mi sueño era, era cantar con mi papá. Ya no se fue, de verdad, porque, pues, ellos ya se me adelantaron el año pasado, pero, pero me quedo, este, con la satisfacción de que me los, Dios, me los prestó muchos años, cantó, que fue, que es con lo que yo me quedo, pero ese era mi sueño, uno de mis sueños. Y, pues, los demás, a lo mejor, este, pues, ya está en uno, no está en uno provocar, este, o hacer que se realicen, ¿no? Uno de mis sueños, pues, sí, es, es, es ver mis hijos, mis hijos crecer, este, y que se valgan por sí mismos. Y ahora sí, Dios, el día que tú quieras, pero sí me gustó, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, pues, todavía el pequeñito, todavía le falta un poquito para, para los dos pequeñitos. Yo les digo que están en la etapa más dura que la adolescencia, pero para mí son mis bebés. Bueno, para cualquier mamá. Mamá gallina. Oye, el Memo, es el, el pilón. En detalle, sí, cómo no, cómo, cómo no recordarlo. Y fíjate que aquí también donde vivo, el hijo de la señora también se llama Memo. Y esto es mi encontramiento, me recuerda a mí. Sí, es que, es que él se llama Emanuel, él se llama Emanuel, pero mi abuela, este, creo que tenía un, un, no sé si un, un familiar que le decían, él se llamaba así, pero le decían Memo. Dije yo, pero pues al Guillermo es el que le dice el Memo, no, al Emanuel. Pero ella le puso así y se le quedó. Se le quedó, tú. Acá, Memo, para allá. Pero sí. Oye, Gorgia, una, una pregunta bien, este, pues, difícil, una pregunta complicada. O sea, ahorita nos acababas, justamente estábamos hablando de, de tus papás. O sea, fue para, para nosotros quienes estamos de este lado de la pantalla o quienes te vemos del otro lado, ¿no? O sea, de, de quienes te leemos, por así decirlo. O sea, fue bien impactante, que fueron dos pérdidas muy cercanas. O sea, en cuanto a tiempo, en cuanto a paso uno y pum, el otro. O sea, ¿cómo ir superando eso que es tan difícil? ¿Cómo lo, lo fui superando? ¿Cómo lo voy superando? Eh, he aprendido muchas cosas, este, desde que me metí con, con, con Nuestra Vida es el Universo. Cari, te mando saludos. Ella nos ha enseñado. Espero que acepte pronto la entrevista. ¿Mande? Que espero que acepte pronto su entrevista también, digo. Sí, ya sé, le mandamos saludos y aquí va a estar de pistachona y si no va a estar aquí, tiene que estar aquí. Es cierto. Ella siempre nos ha dicho del desapego. Entonces, sí es cierto. Conforme pasó el tiempo, yo, yo iba escuchando lo del desapego. Y eso para mí, dije yo, pues sí es cierto. O sea, porque yo era muy apegada de que ese vaso, este, me lo dio mi mamá y no me lo tire. Si se le cae la orejita a esa taza, este, no me la tiren porque me lo dio fulanito, manganito y cuidaba cualquier detalle. Entonces, cuando me pasa eso, mi papá, te digo, mi papá, muchas personas no saben porque casi no lo he dicho. Mi papá fallece en enero y mi mamá fallece en abril. Fallece, pues casi, casi juntos, ¿no? Este, fue muy duro, sí fue muy duro porque yo estaba atravesando también por problemas aquí familiares. Se me juntó, había chocado, este, mi carro estaba parado y dije yo, o sea, yo traía mi cabeza. Le dije yo, pues, ¿qué hago? O sea, me pasa esto y luego me pasa lo otro y luego esto y remato con mi mamá. Remato con mi mamá, fue a un 26 de abril, a medianoche del 26, para amanecer el 26 de abril. Y yo cumplo años el 27 de abril. Entonces, para mí fue muy duro. Yo de primero dije yo, ¿será un castigo? Te lo puedo decir ya sin lágrimas porque lo estoy trabajando. Para mí es muy difícil porque yo decía, es un castigo, o sea, tener que yo entregarla el día que me dio a mí la vida. Dije yo, ¿por qué? Pero dije yo, ya lo agarré de otra manera, dije yo, es que hasta tonta soy, ¿no? Porque pues yo digo, pues es que agarro como una bendición porque hasta el día, hasta su último día que tú le entregaste, decidió. Yo lo agarro así, no sé cómo lo vaya a tomar la gente. Yo lo tomé así, dije yo, pues hasta eso, hasta mi día lo eligió, ¿no? Y para mí pues es una bendición. Va a ser, este año va a ser difícil, va a ser crudo, sí, va a ser triste, pero a la vez te soy sincera. Y ya no, ya no, ya no, 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 no porque me vean así, a lo mejor entera, digamos, este, quiera decir que no me duele. Si me sigue doliando y me duele porque pues siempre la vi, la tuve aquí, venía, este, cumplí años y venía desde allá, desde, desde su trabajo. Porque ya trabajaba hasta los últimos días, iba y venía y todo, y traía su pastelito a mis hijos también. Y va a ser un, un, un año muy, muy difícil. Este, eh, te quiero decir que es muy difícil, pero más sin embargo, le sigo agradeciendo a Dios por los años que me los dejó, o sea, porque los disfruté, no, porque mucha gente que, pues, desgraciadamente no los tuvo desde pequeño. Yo sí, afortunadamente, fue, mi mamá, pues, creo yo, o sea, murió, este, para mi joven, pero yo aún así le digo adiós, muchas gracias, este, por lo que, por lo, el tiempo que, que me la dejó, y a mi papá. Y es que, fíjate, o sea, yo, yo, yo considero, creo, que ese sentimiento o esa parte de cómo tú lo vas superando, tiene mucho que ver cuando tú no tienes ese sentimiento de me porté mal con ellos, hice una mala acción con ellos, o los corrí de mi casa, o cosas por el estilo, ¿no? Porque también de repente vemos que hay personas que pierden un familiar, y en verdad, o sea, los ves que se desgarran, pero se desgarran de dolor, y se azotan y se avientan, y nunca falta el que, o sea, muchas, cuando no los conocemos, ¿no? Que viene aquel y que te dice, pero es que, ¿sabes por qué? Porque lo corrió de su casa, ¿sabes por qué? Porque le pidió ayuda cuando estaba enfermo y no lo quiso cuidar, o sea, en realidad, cargan mucho sentimiento de culpa de cuando, de cuando pierden ese familiar y se arrepienten de no haber, este, actuado bien con ellos, y creo que esa tranquilidad que tú sientes, o esa, esa forma en que tú lo estás afrontando, pues, también tiene mucho que ver con eso. Que no fuiste una, una mala hija. Así es. Sí, yo lo que pensaba, yo, yo nada más, este, yo no estoy tan estudiada como usted, mi licenciado, pero tengo mis valores, y los tengo bien por encima de cualquier cosa. ¿Por qué? Pues gracias a mis padres, porque me enseñaron valores, y esos valores, pues, les agradezco. Y no hay fecha y no hay día que yo diga, pues, gracias. Simplemente, este, les doy gracias. ¿Por qué? Porque, mira, no debemos de ser injustos, no debemos de ser, como, egoístas. Esa es la palabra. Egoístas, porque, pues, ya cuando los ves enfermos, uno quiere, uno dice, ay, es que yo quiero que se recupere, y yo quiero que se va a recuperar, pero no sabemos el dolor, no sabemos el dolor que, que tu papá, que tu mamá, que tu tía, que tu hijo, este tiene. O sea, hay que ser conscientes. Yo entregué a mi mamá, yo lo dije, si es hasta aquí Dios, nada más no me la haga sufrir más, nada más. Mi papá igual, porque mi papá también no está para saber ni para contar. Mi papá decía, háblele al doctor, hija, yo me quiero morir, que me dé una pastilla. Papá, tienes que echarle ganas. Pues, ¿qué me quedaba decirle en ese momento? O sea, pero sin saber, o sea, llorando, y mi mamá igual, o sea, es un dolor que les causa a ellos y nos causa a nosotros. Entonces, ¿qué preferiríamos? Que estuvieran así, o sea, que estuviéramos viéndolo sufrir. La verdad, yo, a mí me partí al alma cada que iba con mi mamá, este, las últimas veces, que se sentía mal con mi papá igual. O sea, es una cosa que digo yo, pues, están sufriendo y a veces sí somos muy egoístas de nuestra parte de decir, es que no lo quiero aquí. Y no me importa si esté como esté. No, pero espérate, o sea, están sufriendo. No hay que ser tampoco así. Y por eso te digo. A veces uno no lo dice por criticar, o a veces no lo dice uno para, o no lo externa uno para que no vayan a pensar mal, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente no hemos visto que los tienen completamente entubados, conectados, y ya no respiran por sí mismos, su sangre ya no irriga por sí mismos, ya no, su cerebro ya no funciona. Ya no les funciona ningún órgano, pero están vivos porque los tienen con una maquinita que hace que esté el corazón latiendo. Y no sabemos, o sea, si esa persona, porque no lo sabemos en realidad, si esa persona no solo es que esté conectado, sino si por dentro está sintiendo algún dolor, si por dentro, o qué, o sea, qué está pasando por dentro de él, ¿no? Y a veces uno sigue, Diosito, no te lo lleves. Diosito, déjalo. Diosito no es su tiempo, Diosito. Y esa es la parte donde dice uno, oye, ¿por qué soy envidioso? ¿Por qué lo quiero ver sufrir? ¿Por qué quiero verlo postrado? Si ni siquiera va a poder darme un abrazo y decirme te quiero, por ejemplo, ¿no? Y si yo se lo doy y no voy a sentir que me corresponde, pues entonces es mejor, o sea, suena feo, pero decir, ¿sabes qué, Dios? Y lo mejor es que se vaya a descansar, que se vaya a descansar y me quedo con la tranquilidad que ya no está sufriendo, que ya está descansando y que ya trascendió al plano que tenía que trascender. Así es. Sí, así es. Por más duro que sea, a veces uno tiene que sacar fuerzas, muchas fuerzas, valor, paciencia, porque yo cada que, ya las últimas, este, que, las últimas, este, cirugías de mi madre y todo, de mi padre, que tenía que ir, había días que quedarse. Uno, uno se cansa, uno se cansa y solamente decía Dios, dame paciencia, paciencia, este, ¿por qué? Porque es muy duro, es muy difícil estar en una situación así de tener que ir, porque te digo, de aquí a mí me queda lejísimos, a mí me queda lejísimos las clínicas donde estuvo mi mamá, un poquito más lejos que la de mi papá, pero sí me quedaban a dos horas en el camión hasta tres horas por el tráfico, este, pero cuando había posibilidades, pues me llevaba mi, mi madreado, pero las veces que me tenía que ir, pues andaba yo en el camión con mi mamá, porque no manejaba, tengo poco que, que me aventé a manejar, este, y ahorita a base a lo, a base a lo de los órganos, a mí me, me decían, me decía mi esposo, porque no sé qué, ah, cuando saqué mi licencia, me decía, ay, me preguntaron que, que los órganos, que si no era, que, que si eras donante de órganos, y yo dije que sí, y me dijo él, pero ¿por qué pusiste eso? Le dije yo, ¿por qué? Le dije, porque si a mí me llega a, a, a pasar algo, yo quiero darle vida a otra vida, que, a, a, si alguien necesita un órgano que, que, que a mí, ya, pues yo, ya, ya estoy ahí, ya no, ya no, ya no, se puede hacer nada por mí, yo quiero hacer, yo, yo quiero darle vida a otra vida, ¿por qué no? Porque veo que mucha gente aquí, o sea, bueno, no mucha gente aquí, sino en todos lados, yo lo he escuchado, yo no, yo no, yo no, pero ¿por qué? O sea, digo yo, si yo muero y funciona algún órgano, pues, o sea, donenlo, donenlo. Sí, claro, porque es regresarle la esperanza a alguien. Ándale, o sea, yo digo yo, bueno, pues, nada más que si, 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 fíjate que a mí me gustaría, dije, uno, uno le gusta, pero, pues, Dios es el que dice, ¿verdad? Es el que dispone, pero, sí me gustaría, o sea, sí me gustaría, si, si yo llegara a, 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 a poder, a, dar, donar órganos, el día que yo ya no esté, ya que la regia deje de existir y tenga algo bueno. Que se te regíe, sí. Sí, darle, a darle, este, pues, esa, esa satisfacción a otra, a otra familia para un paciente que necesite algo. Pero, pues, así. Fíjate que hace, hace algún tiempo hubo un video, bueno, yo lo vi en Facebook, eh, de una persona que le donaron el corazón a, a otra persona. Y, llevaron a la familia del donante a conocer a la persona que se lo pusieron. O sea, y se dieron un abrazo porque los señores sentían que era su hijo el que estaban abrazando. Y, o sea, para los señores, me imagino que, pues, ese sentimiento de haberle podido salvar la vida a otra persona, ya que a su hijo no pudieron. Y, por parte del muchacho, el agradecimiento de que, gracias a esa decisión, que no es fácil y no cualquiera toma, de que le regresaron la vida. O sea, sí es, sí es algo bonito. Pero, pues, desgraciadamente en México no estamos acostumbrados a la cultura ni de la donación de sangre, menos a la donación de órganos. Ahora también cualquier hospital, desgraciadamente, está capacitado para realizar, este, una, un trasplante o poder lograr que se rescate la mayor cantidad de órganos cuando, cuando son donados. Y, pues, es algo que creo que se tiene que trabajar en esa, en la parte técnica de los hospitales, los médicos y todo. Y, pues, tratar de concientizar más a las personas de que se puede o no se puede donar. Yo, en mi caso, pues, no puedo donar nada, ¿verdad? Pero, este, pero hay personas que sí pueden, pueden donar sangre, pueden donar algo. Y, pues, va a ser, este, una esperanza de vida para, para muchas personas. Para otra, sí. Así es, este, a ver, dice, ¿qué te motiva a levantarte todos los días? Al momento que despiertas, te levantas y digas, vámonos, hoy es esto porque, o sea, ¿cuál es tu motivación? Me motiva, eh, con solo abrir mis ojos. Me da motiva, me da motivación, este, porque digo, bueno, wow, otro día más. Gracias Dios, eh, y, y, y solo me, me, eh, estoy agradecida con él. Y, ahora sí que, pues, este, con mis hijos, más, un día más para, para poder estar con ellos y hacer lo que tenga que hacer. Así es, eh, pues, les damos en un, en un, este, en un dilema con algunas personitas que han, este, que han participado aquí en la entrevista. Como un dilema. Es que se me, no sé, bueno, no voy a editar esta parte para que lo vea también el pueblo y el mundo entero de las fallas que tenemos. No sé por qué mi teléfono, normalmente, cuando estoy en videollamada o en la aplicación, no se me apaga la pantalla, queda como pantalla activa. Y, ahorita, no, no sé si te has dado cuenta que de repente se mueve, es porque cada dos, tres minutos tengo que estar tocando la pantalla porque se me, se me quiere apagar. No sé a qué se deba, pero, pues, nosotros aquí estamos para afrontar todas las situaciones. Bueno, la pregunta era del dilema. ¿Por qué el dilema? Porque dicen que es una de las preguntas más difíciles que les he hecho a todas las entrevistadas. Si te regalara un boleto de avión para ir a conocer a alguien de las personas que se frecuentan en el chat, en el canal, en donde tú quieras, que no sea yo, ¿a quién te gustaría ir a conocer? Que no seas tú. Sí, que no sea yo. Que no sea yo, porque la neta, seamos sinceros, en esta pregunta todo el mundo diría, a ti, Memito, no, no, a mí no. Bueno, mira, a mí me gustaría, este, y lo hemos dicho, este, las pocas personas, no sé, este, o las, las, todas las personas que, que, que van con Kari. Yo con Kari es, 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 es con la que yo, este, me llevo mucho y tenemos una comunicación y sí me gustaría, pero, pues, a lo mejor, este, es algo imposible por el estatus, que ya sabemos. Pero sí me gustaría conocerla, me gustaría conocerla y me gustaría, pues, de, en sí a, no, no se me sientan, o si se van a sentar, siéntense bien. Sí, sí, pero sí, me gustaría conocerla, ella, ella ya sabe, y también me gustaría conocerte, ya sabes que desde que nos, nos vemos por aquí, por el YouTube, siempre te he dicho, o sea, que, ay, te voy a conocer y, y, y habíamos quedado una vez, no sé si te acuerdas. Y yo te dije, y yo te invité también, pero, este, por X o por Y, como dices, a veces pasan cosas que no, no, no sabemos que van a pasar, ¿verdad? Pero sí me gustaría conocerte, mira, eh, el, en el año, ay, no me, no recuerdo el año dos mil que, que fue, que fuimos a Querétaro, conocí a Dalia, a lo mejor Dalia va a estar ahí. Es muy bonito conocerlas, porque, o sea, es, una cosa es estar en el chat, pero cuando las ves en persona. Sí, claro. Es otra cosa. Yo conocí a Dalia, o sea, y, y dije yo, wow, o sea, qué bonito de que, de que pude conocerla, aunque fue un ratito, pero, pues, ya darle un abrazo, pues, ya es otra cosa. ya estar y luego a Dalia dime, ¿quién no quiere conocer a Dalia? ay, sí Dalia, te mandamos un saludo y por favor, a ver si ya vas aceptando la entrevista ah, sí, también no se haga fíjate que yo no así, o sea, que yo recuerde que yo te diga ay, fíjate que yo no recuerdo haber conocido a nadie todavía así que yo diga, ay, en YouTube me vio, o en YouTube, porque por ejemplo o sea, he conocido personas o conozco personas que me siguen en el canal, pero que de cierta manera ya las conocía de otro ámbito, por ejemplo no sé si te acuerdes que antes entraba seguido, ahorita tiene mucho que no la veo que entre una amiguita mía que se llamaba ¿cómo es que se llamaba su canal? que tenía un canal de ¿cómo se llama? de bisutería que yo la conozco como como Magis este y, pero a ella pues, o sea, sí la conozco ya desde antes desde que estábamos en el en un partido político ahí la conocí o por ejemplo había una la hija de una mi compañera de trabajo del hospital que cuando mi compañera supo que yo hacía videos se los ponía y me pedía que yo le mandara saludos entonces cuando la niña me conoció hasta temblaba de emoción pero o sea la conocí porque pues vivíamos aquí mismo ¿no? y todo lo que tú quieras pero así que yo diga conocí a alguien de fuera o me topé o alguien vino o alguien hasta ahorita no y me imagino que pues sí que la la experiencia debe de ser bonita porque pues es este pues de de vernos solamente por comentarios por chats y eso y ya vernos en persona pues sí es es algo bonito y te voy a decir que no eres la primera persona que que nomina en conocer a a Cari porque Melvita también Melvita también dijo que quiere conocer a a su hermanita virtual hermanita virtual dice sí pero pero no es tan imposible mi regia porque en alguna visita que ella haga a visitar a su hija aquí en México de un escapadón vas a ver si no la vas a andar conociendo ya sé no también me voy a escapar contigo ya traigo ya manejo ya manejado la casa está abierta y vivo solo con mis hijas así que espacio donde dormir hay sí nada más que si estoy con tus niñas ay yo mío bueno y hablando de comida porque pues estamos en un canal de comida en un canal de cocina ¿cuál es tu comida favorita? mi comida favorita es que no tengo comida favorita la verdad me gustan mira me gustan tú sabes que nos gustan las papas las papas fritas las papas con huevo las papas como las hiciste tú ahí con las achichas las achipapas que les hice a estos o sea las papas con cualquier o papas solas o sea es una de pero un platillo así que tú digas favorito no o sea así que tengo fíjate que yo me acabo de comer hace ratito un poquito antes de que de que me mandaran mensaje me preparé unos tacos disc estilo chilango que es de son los hice de carne asada y encima les puse papa frita y hice una salsa tatemada de tomate chile cebolla ahí te voy a mandar la foto al ratito y justo porque le puse papitas y lo iba ya a grabar pero como días como hoy que me da mucha flojera y ya no lo grabo pero este pero si ahora cuando quieres consentir a tus hijos que dices ay sacaron 10 en la escuela o hicieron muy bien esto que te gusta hacerles hacerles no comprarles porque comprarles es la siguiente pregunta no mira fíjate que este que yo bueno no los premio yo ay pues me da igual si salen o no salen bien en la escuela yo son mis hijos y como o sea los quiero y a veces la verdad pues es que uno para que se va a desgastar que entiende pues si no entienden no entienden ni van a entender ya pasamos por ahí todos o no pero mira a veces de que si me gusta consentirlos o me da la chisqueadera de que me pongo a hacer flan que me pongo a hacer si no es flan es gelatina me pongo a hacer por ejemplo las achipapas me gusta también hacer este ellos son más de 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 frijoladas de allá de de veracruzanas este que es la tortilla de chamano con masa le echamos un poquito de maseca para que ablande el agua a mano las meto de frijol agua adicto y luego ya bañadas con con tantito queso y pues hay un pedazo de cecina o ellos no no les gusta no te miento ellos no les gusta casi la carne los he acostumbrado más a los frijolitos negros mayari y con el queso y la masa las tortillas hechas a mano masa pero también les gustan las de harina yo no tengo así algo que que tú digas ay le voy que les haga porque quieren no a veces de que yo les hago mis hijos no me piden hacer ay pues hazme esto hazme lo otro no yo lo que les ponga se comen y se emocionan no te voy a echar mentiras ahí tampoco ellos se emocionan cuando voy a hacer la pizza pero te voy a decir algo yo cuando voy a la pizza a mí se me olvida cómo hacerla y tengo que poner a Memo Valencia porque a todos nos pasa de hecho o sea es que hay infinidad de cómo hacerla pero pues ya me acostumbré a hacerla y no es de ahorita desde que tú la sacaste yo las empecé a hacer desde ese tiempo para acá y siempre la hago pero pues como uno se me queda y es que deja tú hiciste la mitad del kilo o sea el medio kilo yo hago el kilo o sea me sale en la plancha grande una mediana y una redonda yo te hago yo te hago y te hago varios para un batallón sí no no es batallón nada más para nosotros por eso me pareciera que para un batallón sí la verdad la última vez que hice yo pizza este vivía yo con las personas que vivía yo antes y uno de ellos me dice es que se me antoja la pizza la sabes hacer porque hasta eso no teníamos mucho dinero y yo dije madre santa sí y fue así de que pues yo tengo tanto y yo tanto y yo tanto nos vemos a bodega a verdad pero literal me ves abriendo cocinando con Memo Valencia masa para pizza sacando qué es lo que llevaba porque ni yo me acuerdo a veces de las recetas por ejemplo esa pizza me la sabía yo de memoria porque en el hospital a cada rato la sacaba yo la receta y dijeras tú hacía yo de 4 a 5 kilos de harina o sea ¿por qué? porque sacaba yo porciones para 100 120 personas y era de 2 pedazos para cada quien pues era hacía yo bastante pero ya después se me olvida ¿no? igual o sea cualquier receta de las que tengo que se me antoje y no me acuerdo ahí me ves yéndome al canal a buscar y luego es el momento en el que digo ¿por qué chingao nunca le hice caso a la Katy Garza cuando me decía pon la receta escrita pon la receta escrita no que ahí me tienes que estar viendo escuchando a ver qué está diciendo el chingao Memo de la receta porque si tiene uno que ve yo a veces yo a veces que las busco ay no o sea digo yo no pues si ya me las he de esta manera ay pero algo le faltó ay vamos a ver otra vez pero con porque sí es cierto o sea muchos no ponen al final este o al principio lo que llevan es crí así les sí dices tú o sea lo que lleva y todo por eso me voy ahí pero luego me suman minutos me suman minutos de reproducción no deja tú era lo que yo iba o sea yo pues yo ya la tengo ya estoy más alto pero ahí lo dejo corriendo se queda corriendo oye y cuando ajá no luego deja tú que digo yo ay pero cuánto se le ponía a ella precocerla y ahí voy a dar al otro y cuando se trata de comida comprada ya ves que a veces no está un impuesto a comida comprada por ejemplo a mí casi no me gusta comprar comida pero por ejemplo si a mí me dices oye te invito una pizza o una hamburguesa o pollo que en Toki pollo que en Tokio o sea ni me preguntes cuando se trata de comida comprada qué es lo que prefieren mira ellos prefieren el más chiquillo le gusta le gusta la papasada pero ya ves que ahora le echan carne le gusta la carne de de trompo del de pastor de pastor si nada más que aquí es más roja yo he visto que en otros lados es un poquito más blanquita que el que el condimento que le echan pero le gusta la papasada al otro le gusta la trompo burger es lo que más este porque aquí la trompo burger pues la hamburguesa con esa misma carne verdad y con papas están bien pesadas es también yo a veces ya ni me la como ya ni me la como porque pues como sabes empecé a hacer ejercicio y dejar un poquito ahorita ya como que ya ya le balanceo y y ya me digo ya está aquí ya y ya sí ya me y esa es otra que aprovecha y haznos la invitación para que te sigamos en instagram porque ahí sí graba ahí sí haces tus en vivos cuando andas en el ejercicio o cuando una vez entrás estabas haciendo tortillas de harina y así aprovecha es que la la el ejercicio empieza de de nueve a diez estábamos tomando de la estábamos tomando de ocho y media a nueve y media pero ahorita ya volvemos al mismo horario de nueve a diez de la mañana de acá de México de acá de México este y ahí a lo mejor va a estar cari es que no me acuerdo hora del pacífico hora de no sé qué no sé tú di hora tú di hora México y que ella lo convierta yo aquí yo estoy acá y este yo ahora me conviértalo con la cari son menos dos horas bueno entonces este si estoy tomando este mis clases de la bailoterapia que aunque no no es puro baile o sea ya nos metieron que llantas y que ay no hasta de brincolín ay dios mío y pues ahí me verán rebotar un ratito entonces de nueve pero el insta ya nomás nos da una hora entonces ya nada más nos da de nueve a diez se corta a veces me lo cortan ni a la hora hace que ya me lo cortan y luego pues ya le pongo pues vámonos a lucha porque vengo y hago les doy mi rutina casi todas mis rutinas y pues estoy aquí haciendo las tortillas estoy haciendo el lonche para para el memo y ya pues ya este ya es otra hora más ahí me la paso dos horas ahí en el insta ¿cuál es tu instagram? para que te vayan a seguir quienes no te han seguido en instagram me encuentro como arroba yasmin3327 así me me encuentro si no lo oyeron repítanlo regresense un poquito con el dedito y que vuelva a decir mi insta es yasmin3327 arroba arroba primero y no me pidan que ponga yo aquí arriba el léese porque ay no es un chobo estar poniendo etiquetas y todo eso yo edito a la mechingué y desde que empecé el canal he editado a la mechingué y ustedes lo saben ay no si se pone uno a editar a hacer transiciones a poner ay no no termina uno la verdad fíjate que a mí sí me gusta eso de la editada y todo pero pues hay a veces de que ya me sale una cosa me sale otra y ya ya se me quita la purguita ahorita estoy subiendo puro short puro short o a veces de que me he ido a a eventos de la misma zumba y este y transmito pero pues ya tú sabes con esos teléfonos no se ve bien bien pero nada más nos ven unos monitos bailando hay nada más uno brincando ahí me dice ahí está la regia ahí está la regia y nada era la otra la otra más gorda ahora para la próxima cuando hagas antes de subir pones en la descripción soy la de color tal y ya para que uno no te ubique pero es que tenemos tenemos las mismas playeras o sea tenemos playera tenemos azul fuerte este el martes es es roja el miércoles es es la rosa de esa de mírame a fuerza es azul ese azul bonito re bueno el azul que no sé no hay aquí azul no está es que estoy viendo acá la camarita y está es azul y el viernes es un un color naranja que es también de mírame a fuerza pero de hecho el viernes este viernes no el pasado no sé cuándo va a salir esta entrevista pero hace dos semanas un viernes estuvo un no miento fue un jueves hubo un reto porque nos ponen reto de y esta esta vez fue de resistencia y pues si estuve de los tres grupos ganadores pero pues voy a decir que acabo que aquí no está mi instructor ¿verdad manis? no está pero la manis que crees que nos da de premio ¿qué crees que no? dije yo no esta vez no nos va a dar lo mismo pues nos va a dar lo mismo ¿eh? una coca no peor peor me muevo nos da un pollo asado con empame y dije yo ay no le digo vengo a bajar aquí y tú me traes con pollo asado dije yo ay Dios mío ya me lo estoy saboreando y no lo dan y ahí estoy esperando pero por lo bueno que no me lo como yo sola pero oye digo yo te vas y te abriegas y es bonito y te dan de premio un pollo y te dan de premio ¿no? y dije yo regálame una coquita regálame no sé una paleta este de un chabelito que no engorda una barrita de fibra algo pero me da un pollo ya lo que sea su voluntad ¿no? uno quiere pero fíjate que me ha ayudado mucho de hecho estoy bien agradecida conmigo misma primero porque pues es también una motivación más allá allá te demotivan y yo las motivo también yo les grito ahí que no se puede decir para les digo ¡órale! jamonas ¡órale! y les gusta que les hablen mal y no que no y que no puedo bajarme como no te puedes bajar y en la noche ¿cómo estabas? ¡órale! yo no me coigo con nadie no, no, no ahora le voy a la motivación bien buena sí entonces como fíjate que sí me ha ayudado tengo este ya gracias a Dios dos años cumplimos en este en este mes cumplimos dos años haciendo yo empecé casi con con 100 kilos ahora peso 81 kilos gracias a Dios entonces pues ya ya es de ventaja porque de hecho no hago dieta no hago nada o sea nada más que sí le va yo mido unos 55 ¿sabes que a veces me mido a mí una vez es unos 54 unos 55 pero es depende del sí pero toda mi vida desde que crecí he medido unos 72 y la última vez que fui al seguro me di uno 70 es que cuando este ahora que que vamos cumpliendo más años nos vamos haciendo más bajito déjame aprender pero pero estamos chamacos todavía como para que ya estemos perdiendo estatura sí imagínate los 70 años yo voy a medir un metro si tú vas a medir esto imagínate yo de rato no oye mi magia algo que sabemos que es muy común allá en la zona donde tú vives es que las cosas para o sea todo en general pero pues obviamente abocándonos a lo que estamos que es un canal de cocina los insumos la fruta la verdura la carne son cosas que están muy caras en tu caso como madre de familia como la persona que se encarga de preparar la comida para tus hijos el lunch y todo eso ¿cómo le haces o qué estrategia utilizas para ir comprando y que te rinda el dinero? pues fíjate que aquí es un pueblito muy comunicativo que dicen ay este por ejemplo aquí viene un como este mercado rodante una camioneta y se pone aquí cerca ya llegó el de la fruta este dan barato pues uno se va a lo barato en las tiendas pues nada más aquí donde yo vivo nada más hay un centro un por decir le dicen mi tiendita del ahorro que viene siendo de la este voy ahí y a veces que traigo por ejemplo este que hay ofertas pues ahí uno agarra por ejemplo yo que utilizo más la harina que para las tortillas los lonches verdad este pues es lo que a veces más traigo pues el bolillo que el bolillo ahorita está cinco pesos nos lo están dando aquí que yo digo jesús cristo dije yo carísimo carísimo todo y pues este pero si me procuro más este traerme lo que lo lo poco que necesito o mucho más bien porque pues sabemos que un kilo de harina pues para unas tortillas te salen muchas verdad y te digo esto porque yo las he comprado pero a mis hijos compradas ya no les gusta ya no sé como los estoy imponiendo que la harina está barata me la traigo y las hago y que era doña lucha la de maría de todos los ángeles están impuestos a mi sazón la verdad la verdad porque hasta para eso o sea que vamos a algún lado llegamos a una fondita no ni a mí o sea ni a mí pues es lo que hay pues ni modo pero si están impuestos a que yo a veces que salimos yo me pongo a hacer tortillas o me pongo a hacer este pues es lo más que yo puedo hacer para salir verdad porque si si está todo caro por fuera ya más la comida comprada está fior tantito sí sí así le hago me voy a las ofertas ¿no? ahora sí que este al martes de mercado que ya ni al martes porque nada más te ponen nada más una cosa a veces nada más está el tomato el tomate nada más es la cebolla y no ni así ni así pero pero así así le hago oye mi regia hay muchas personas que nos están viendo ahorita en el chat en vivo porque esta entrevista va a salir con chat en vivo hay otras personas que nos van a ver en repetición un día después otro día y hay muchas de esas personas que tienen como que esa curiosidad de participar en la entrevista pero les da miedo les da pena les da pánico escénico ¿qué les dirías a esas personas para animarlas a que participen en la entrevista? o sea soy muy preguntón están muy feas las preguntas o ¿qué sentimiento te da el decirles para que acepten? no pues es que que se den un chance dense un chance miren todos empezamos con nervios porque pues cuando hacemos en vivos nosotros los que bueno yo a veces que hago ya no hago nada ¿verdad? pero cuando llego a hacer en vivo si me da nervios si me da es como si fuera la primera vez ahí todo de aquí de aquí a los en vivos pochinas no me digas que no o sea a lo mejor aquí también te da algo de nervios siempre nos van a dar nervios pero pues nosotros también queremos conocer una parte de ustedes no sean gachas vengan a hacerle aquí a la youtuber y fíjate algo bien chistoso es que que sin acomodarlas ¿eh? y sin pensar la entrevista de la semana pasada es la de la peque de tu amor ah sí pues subí y dijiste es que ibas a entrevistarla oye si me vas a ver aquí si vas a estar oye es este que se mete al insta y ya oye bien pintada bien pintada y dije amor ya no te no te metas así se van a enamorar de ti no me riendo que no viste las fotos que nos mandó por whatsapp amor ya te lo hay amor sí en el insta nada más estaba y estaba dije ay le gustó el amor y dije mi amor y dije yo oh my gatos arigatos le dije como dice la cari pero andaba ya bien peinada y dije ay esta desde que fue con el memo y dije yo ahí anda con el pelazo y la maquillación dije mira esta le le hace le hace pero dice que no le gusta ella ay sí ya se convenció que para que Memo Choa se enamore de ella así tiene que andar y tiene que andar ya le dijimos pero no entiende entiende bueno mi regia algún mensaje final que le quieras decir a las personas pues que se animen anímense bueno a mí se me hace ya no sé ya se me hace como que más más fácil porque pues aquí el memo tuvo la culpa me dijo aviéntate aviéntate nos dijo aviéntense que pues por eso estamos aquí pero también queremos saber también queremos saber las personas que son orgánicas que no hacen contenido que están escribiendo pues desde una chancita nosotros también queremos saber de ustedes sabemos pero nos gustaría también conocerlas este así este en pantalla porque a veces no nada más las conocemos por el chat pero pues animen sería nada más lo único que les puedo decir que se animen yo me animé un ratito para acá dije yo ahora porque yo entre semana ando para arriba y para abajo y ahora con los más juntos que tengo voy y vengo y ya se me va el día y dije yo a mi morita vámonos es cuestión de 10 minutos nada más le dije dame 10 minutos en lo que me pongo el brasier y ahorita empezamos si muchas gracias este por por tu tiempo y memo muchas gracias por por la entrevista este me dio mucho gusto estar aquí y pues que para también decirles que se animen y pues si no no era nada planeado chicas o sea si ustedes quieren en ese ratito pues díganle a memo ahorita que está las 24-7 y anímense nosotros también queremos saber de ustedes así como como ya les les proporcioné algo mío pero sí de primero son nervios yo también no les digo yo también me pongo nerviosa aún este pero pues poco a poco de ahí este se va uno metiendo a la charla y metiendo a los recuerdos echarnos un clavado y pues ya está todo muy bien y sale la entrevista que es lo importante mi querida Regia quiero darte las gracias por por haber aceptado este la entrevista eh sabemos como lo dije al principio que muchas personas pues ya te conocen porque pues ya tienes su tiempo que estás tanto en los chats como pues tú ves casi casi todos los días por no decir todos los días eh con Cari en tu Instagram y en tu propio canal que de repente subes videos pero aún así siento que hay cosas que muchas de las personas que te quieren y te aprecian a través de las pantallas de YouTube que no lo sabían y que hoy se van con con una parte más de decir wow mira o sea la Regia es muy feliz a la hora que sube pero pues pasó por esto o pasó por esta situación o la Regia se ve que todo es felicidad cuando esté en el en vivo con Cari pero pues también se aprieta cuando hay que ir a hacer compras porque también gasta porque también o sea esa es la parte bonita de las entrevistas ver la realidad que vivimos detrás de no nada más o sea de la pantalla en tu caso sino en los chats o sea las realidades que cada uno va pasando y como tomamos muchas veces el ir a un canal a platicar el ir a un canal a a dar la cara o o ver una receta y comentarlo o ver un video y comentarlo como ese tiempecito nos hace escaparnos de una realidad que a veces es muy complicada o que a veces es muy difícil mi Regia te agradezco de verdad muchísimo 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 tu tiempo y tu compañía y a las personitas que aún no se han animado recuerden que la entrevista con es esto justamente conocer un poquito más de nuestras realidades y les vuelvo a reiterar a recalcar los tiempos que tenemos en Cocinando con Memo Valencia que son los martes de la entrevista con los jueves el en vivo y los sábados con el video editado que puede ser una receta o puede ser un blog muchísimas gracias por habernos acompañado hasta esta parte de la entrevista con la Regia Jazz y por comentar y por compartir en sus redes sociales les mando un besote muy grande y hasta la próxima adiós los quiero mucho los quiero ver triunfars adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!